El mundo es de los que sueñan, 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 estando respirando, en este escenario está reflejado el esfuerzo de aquellos que alguna vez soñaron, atraparon sin sonido, el mundo es, el mundo es, de los soñadores, y hoy serás testigo de la presentación de un grupo que antes soñó con volar, tu llanto, y ahora se ha convertido en el número uno de toda la región tripli, San Martín, titulioso Oaxaca, México, tierra que los vio nacer a los soñadores de Oaxaca, los soñadores de Oaxaca, con cinco talentos, en un solo propósito, llegar a alcanzar el sueño de conquistarte con su música. Y así sueñan las chilenos, con la sonora de Oaxaca. Ya está aquí, para hacerte quitar con toda su energía musical, y esta noche, no la olvidarás, ahora estás en el punto del grupo, los soñadores de Oaxaca. Los soñadores de Oaxaca, prepárate para recibirlos. Los soñadores de Oaxaca. Preparate, prepárate, prepárate. Y el mundo será transportado a otro nivel. ¡Ellos están listos ya para impresionarte! ¡Ellos son los soñadores de Oaxaca! ¡Los soñadores de Oaxaca! ¡Claro que sí! ¡Bienvenidos! ¡Muy buenas noches! ¡Santo Domingo ya soñaba! ¡Fiesta Patronal 2016! ¿Dónde está el comité organizador? ¿Dónde está mi gente de San José? ¡Todo San Juan y Umi, por supuesto! ¡Nos vamos, nos vamos con las chilegritas! ¡Ya los queremos ver bailar! ¡Así es de que nos avanzamos con el primer tema de la noche! ¡Esto dice y suena! ¡Así más o menos con los soñadores de Oaxaca! ¡Encuéntale! ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y bien con los saludos Para la familia Santiago La de San José y Rubén Y para toda la rosa pesada de San Luis Nillo A ver Que les luches a esos chingidos Vayan agarrando pareja Ahora sí que ahora hay un chingis Y agarren la suya Y esto es La presencia de los soñadores de Guamata Opusosamente de la región Triqui Para la región Mixteca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!